Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. La ensalada madre de todas las ensaladas tiene origen en una ciudad fronteriza del norte de México que generalmente ubicamos o relacionamos con los tacos y con la comida Tex-Mex. Se trata de Tijuana y la gran ensalada obviamente es la César o la César. Bueno, este año, en 2024, se cumplieron 100 años de su invención y ahí en Tijuana están justamente luchando para proteger la receta y reivindicar el origen mexicano de un platillo de fama mundial. Javier Plasencia, un chef internacional, es uno de los que se ha encargado de mantener presente la historia y tradición de este plato creado en 1924 por el italiano César Cardini en su restaurante César, en el centro de Tijuana. Y quiere que se respete la forma precisa de preparación. En diálogo con la prensa, Plasencia dijo que los integrantes de su familia son los guardianes de la receta, lo que implica una responsabilidad muy grande por el hecho de mantener esta tradición para que no se pierda y seguir preparando y fomentando cómo debe hacerse. El chef que tiene Estrella Mechelen en su repertorio resaltó como la importancia de celebrar el centenario de la ensalada es clave para reconocer su verdadero origen. En la forma tradicional, la lechuga ya cortada en forma de barco se baña con los ingredientes, el ajo con anchoas y aceite, la salsa inglesa, el vinagre de manzana, el limón mexicano y luego recién se le agregan los trozos de pan tostado y el queso parmesano. En una nota, la agencia EFE, el historiador José Fernando Escobedo de la Torre, dijo que alrededor de esta ensalada existen muchos mitos, pero que él estuvo 8 años investigando y llegó a esta conclusión. El 4 de julio de 1924 fue creada por César Cardini, originario de Italia, quien llegó a Tijuana en 1920 por la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Pero el estudioso advirtió que de todos estos mitos que hay alrededor del platillo, el más común es creer que se preparó de manera espontánea ante la falta de comida, cuando agarraron al restaurante con demasiados comensales y pocos ingredientes. Pero esta historia no es verdadera. La misma hija de César Cardini, Rosa Cardini, la desmienta, resaltando que su padre no era para nada una persona improvisada y que en realidad era un chef especialista con una larga trayectoria y que la ensalada la creó a conciencia propia. Pero bueno, seguro estoy convencido que además de un fan de la ensalada César o César como yo, sabías la historia. No importa, porque esto es algo que no sabías. Nuestra comida favorita no necesariamente es la más sabrosa. A raíz de los 100 años de la receta de la ensalada César, la periodista del New York Times, Melissa Kirch, escribió un texto que me gustó sobre su relación con el plato y creo que todos podemos relacionarnos con algún plato que añoremos mucho poder reproducir. Ella dice, desde hace casi 100 años he intentado reproducir en casa el aderezo César que se encuentra en la popular... Desde hace muchos años he intentado reproducir en casa el... Durante mucho tiempo cuando comencé a trabajar estuve comiendo ensalada César de un lugar de Manhattan que me encantaba. Pero pronto me di cuenta que no podía vivir de comer solamente esa ensalada, sobre todo porque mi dieta me pide que coma más o menos 400 calorías por plato. Tenía que encontrar una alternativa. Probé de todo. Dosifiqué meticulosamente los ingredientes del aderezo en un laboratorio improvisado en mi cocina, aumentando el aceite, reduciendo el ácido, duplicando el parmesano, Tirpicando la mostaza de Dillon, experimentado con glutamato monosódico e inclusive, en un breve lapso de delirio, creé mi propio polvo de anchoas secas para espolvorear por encima. Las ensaladas César que he creado no estaban mal, incluso algunas parecían muy sabrosas, pero no son las mismas que las de mi almuerzo de escritorio que eran mi obsesión. Por eso, en el centenario de César, llevé mi adorada ensalada al editor fundador de New York Times Cooking y el chef que más atención tiene. A ver si me podía dar algunos consejos. Primero me dijo que le ponga mucha más pimienta negra de la que me parecería prudente. Luego me recomendó reemplazar las anchoas por la salsa boujou. Luego me recomendó reemplazar las anchoas por otra salsa, moler el parmesano en un procesador de alimentos. Bueno, me dijo de todo. Pero luego me sugirió, de la manera más amable posible, que mi objetivo de intentar reproducir la ensalada de este restaurante nunca me iba a dar satisfacciones. ¿Por qué forzarme tanto en recrear algo que ya existe, cuando me puedo dedicar mi tiempo a hacer mi propia versión o hacer algo completamente distinto? Este aderezo provenía de una gran cocina y se preparaba en lotes lo suficientemente grandes como para alimentar hordas de trabajadores en las oficinas de Manhattan. Cocinando en casa no tendría ninguna de estas limitaciones y podría crear algo excelente según mis propios estándares. Me sentí un poco tonta después de hablar con él, como una niña que no puede aceptar que hay otros alimentos más ricos que, no sé, los perros calientes o los fideos con mantequilla. ¿Por qué estaba tan decidida en copiar esa ensalada? ¿Por qué no podía dejar de decir simplemente, bueno, me gusta así y solo la como en el restaurante? Por otro lado, ¿tan rica es? ¿Tan buena es? Esta era una ensalada para cebar que normalmente comía sin pensar y a toda prisa en mi escritorio. En el ajetreo de un día de trabajo estresante, una ensalada podía ser decente y sin embargo me iba a hacer feliz. Sin embargo, cuando hablé con Patty Ginich, la escritora del artículo del Time sobre la historia de la ensalada César, me dijo algo revelador. Me pregunté por qué creía que esta ensalada de Tijuana se convirtió en un fenómeno global. Me respondió que creía que tenía que ver tanto con la emoción de Tijuana, de la época de la prohibición, en la que todo se valía, pero también en la encantadora teatralidad de César, el italiano que la cocinaba, en realidad unía los ingredientes frente a cada uno de los comensales, haciendo un poquito de teatro. Fue el momento, fue el hombre y fue el plato, me dijo. A la gente le gustó la ensalada, claro, pero lo que realmente les gustó, lo que realmente la hizo especial, fue la experiencia de estar en el restaurante de Cardini, justamente con todos los ingredientes frescos y preparando esa ensalada en un gran tazón de madera. Ahí estaba yo, básica, tratando de recrear la experiencia de ser una trabajadora de oficina cansada que se llena la boca de comida con un tenedor de plástico entre reuniones. Le llevé la ensalada al chef del New York Times esperando que me revelara un secreto que me permitiera prepararla en casa. En cambio, nuestra conversación marcó el fin de mi búsqueda para replicar la ensalada César de una vez por todas. Que ninguno de nosotros aspira a recrear la exquisitez de la ensalada que comíamos en nuestro escritorio, pronuncié mientras me despedía. Una aspiración que relegaré a mi pasado ignorante, a esa época parecida a la de Cleopatra de Shakespeare, que al recordar su estúpida relación con otro César, dijo Mi día de juventud, cuando era verde en juicio. Porque esto es algo que no sabías. Nuestra comida favorita no necesariamente es la más sabrosa. Me encantaría que también me cuentes cuál es esa comida que vos decís, bueno, es mi comida favorita. Y vamos a ver que en realidad, bueno, no es tanto el gusto, lo que nos interesa de ese plato, sino la experiencia y todo lo que la rodea. Para hacer este episodio utilicé el artículo de Melissa Kirch, The meals that we love are informed as much by the experience of eating them as by the flavor of the food itself. Si sabes algo que el resto de los mortales desconocemos, me lo puedes contar en hola.tomasbalmaceda.com y si querés acompañarme a subarme a que este podcast siga adelante, me podés invitar a un cafecito desde Argentina en cafecito.app barra Tomás Balmaceda, con el larga IC de casa, y desde el exterior en paypal.me barra Tomás Balmaceda. Nos vemos en el próximo episodio. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Músico original Vlad Glushchenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.